El Premio Municipal a la Juventud Agustín Melgar 2017, galardón al esfuerzo, la dedicación y a lo mejor de la juventud chihuahuense, fue entregado a las instalaciones de Teatro de la Ciudad por parte de los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua en sesión solemne, misma que fue encabezada por la alcaldesa Maru Campos Galván. Somos conscientes de la gran fuerza de cambio que ustedes representan para Chihuahua y para México. A nosotros, como gobierno, nos corresponde ayudar a que sus esperanzas se cristalicen y puedan construir. Desde ahora, el cambio de nuestro país y nuestro Estado necesitan. Gratitud y respeto a los más de 60 jóvenes que atendieron esta convocatoria y por darnos la oportunidad de conocer su historia y de enseñarnos que la juventud de Chihuahua cuenta con personas singulares, trabajadoras y preocupadas por mejorar su entorno. A las y los ganadores de cada una de las categorías, mi más sincera invitación y admiración como Presidenta Municipal. Les pedimos a todas y a todos que sigan siendo un modelo a seguir y que nos sigan ayudando a poner en alto el nombre de nuestra muy querida ciudad Para que el mundo sepa, en Chihuahua, el Estado grande, su género también es grande. Fueron 11 ganadores de 6 disciplinas y 2 categorías. De 12 a 17 años y de 18 a 29 años. Quienes recibieron de mano de los legisladores, autoridades municipales y estatales, una estatuilla, así como reconocimiento y estímulo económico. Quienes recibieron de mano de los legisladores, autoridades municipales y estatales, una estatuilla, así como reconocimiento y estuvivencia. Quienes recibieron de mano de los legisladores, autoridades municipales y estatales, una estatuilla, así como reconocimiento y estuvivencia.